Vale la pena la nueva colaboración de Fortnite con Marvel, Deadpool y Wolverine. Colaboración esperada y que tiene que ver con la película que ya se encuentra en cines. Ambas skins llegan al juego aunque recordemos que ambos personajes ya tienen skins dentro del juego. Deadpool formó parte de la temporada 2 del capítulo 2 como la skin secreta del pase y Wolverine también fue la skin secreta pero de la temporada 4 del mismo capítulo o como muchos lo conocemos la temporada de Marvel. Debo decir que las skins son un buen trabajo tanto Wolverine como Deadpool tienen mucho de los cómics y para diferenciar aparte le han puesto el shell sharing o brillo cómic lo cual es un plus. Estas skins llegan después de mucho tiempo de llegada de las versiones originales por lo que es de suponer que mucha gente que llegó después al juego no las tienen por lo que esta es la oportunidad de poder tenerlas por lo que vale completamente la pena. Aunque mi opinión sincera es que aunque son excelentes opciones las originales o las primeras skins no tienen comparación. Punto a recalcar las skins no tienen versión lego. Si decides comprar esta o cualquier cosa de la tienda no olvides que puedes usar mi código HANKSOYER aparte eso te garantiza que no te quedes calvo. Me gustaría saber que piensas de la skin en la caja de comentarios y no te olvides suscribirte y darle a la campanita para que sepas cuando subo videos. Saludos y besos en el queso. ¿Dónde caíste? ¿Pero por qué te quedas ahí en el aire libre? Ahí todo el mundo te va a disparar. Tranquilo, tranquilo que la partida acaba de iniciar. La partida acaba de iniciar y ya vimos revives. La partida acaba de iniciar y ya vimos en el aire libre. Venga, 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 venga. Ven, venga, Santiago. Entra por aquí, por aquí. ¿Dónde estás? Ven, 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 que tengo flashes. Venga, venga, venga que tengo flashes. Venga, venga, que tengo flashes. ¿Cuántas veces hemos matado a esta gente? Están ahí arriba en la montaña, mira ¡Bien! Oye, es que no le puedo dar un... Acabo de matar a uno ahí arriba. Bien. Ya tengo sniper. Nos faltan solo los que están por allá. Cúrate, cúrate. Nos movemos a la zona, vamos a la zona. Mira, están ahí arriba. Ya hay otra acá. Rómpanle ese suelo que está ahí. Rómpanle ese suelo que está ahí. Ah, ya se, ya. Ya se dieron cuenta. Es un Goku el que está ahí. Ahí está. Aquí, aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí estaba. Ahí está. Ahí está. A ver, emisiones semanales, modifican vehículos, elimino a poner el icono, uso un gesto en el eletrodromo Se encuentra en el fusil de la cazadora, que es el fusil que tenía Zeus en la temporada pasada, me avisan Me avisan el fusil de la cazadora, que es la cazadora, que es el fusil que tenía Están ahí abajo Se van a tener que mover para acá, así que están jodidos Corto uno Otro Otro Lo tenía en la mira ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú?